Hola amigos, bienvenidos a todas las plataformas digitales de ESPN. Joe Cortés, Juan Manuel Márquez, Sergey Kovalev fue derrotado por decisión unánime a manos de Andrew Ward. Joe, yo vi tu tarjeta muy pareja con la decisión de los jueces. ¿Qué viste? Yo vi la pelea que pensaba que iba a haber, pero sinceramente creía que Kovalev iba a noquear a Andrew Ward. Y pensé que cuando los tiró en el segundo asalto, dije, aquí se va a terminar esto en tres o cuatro asaltos. Y ahí fue donde Andrew Ward empezó con mucha defensa, a defenderse y tirar a los Jeffs de afuera. Y eso fue que empezó a ganar unos rounds que estaban bien cerrados y pienso que fue una decisión súper cerrada. Digo, se merece una rebanja porque los fanáticos no quedaron muy contentos con esa decisión. Bueno, hubo varios rounds que pudieron haber ido para cualquiera de los dos. Desde tu punto de vista, ¿qué marcó la diferencia para llenarle el ojo a favor de Andrew Ward? Mira, la diferencia, a pesar de que Kovalev dominó los primeros episodios, del primero al quinto episodio, la diferencia fue que Andrew Ward después de la segunda mitad ajustó bien. Defensivamente hablando, trabajó muy bien la cintura, trabajó muy bien en algunos episodios con pasos laterales que incluso rounds los ganó con el puro llave, lo conectó y lo conectó bastante bien. Donde Kovalev, la condición también de Kovalev como que vino de más a menos, también fue un factor importante. Pero, inteligentemente, Andrew Ward manejó muy bien la pelea en la segunda mitad. ¿Vale la pena una segunda contienda de estos dos? Yo pienso que sí, que los fanáticos no quedaron muy contentos con esa pelea, con esa decisión de los jueces. Aunque yo estaba igual que los jueces, pero así es el boxeo. Desde tu punto de vista, ¿pagaría la gente después de ver esto? ¿Fue una pelea que le llenó el ojo al fanático más allá de la decisión? Mira, fue una pelea ríspida, en algunos episodios se abrazaron de más. Yo creo que en el espacio, en la zona corta, le convenía hacer eso a Ward. Por eso es que muchos abrazos, pero pienso que sí, será interesante una remancha y yo pienso que le va a interesar a la gente. Bueno, así es, esto es para las plataformas digitales de ESPN. Continúe con nosotros para toda la cobertura de boxeo.